Música Usted preguntó que con la baja de Neymar ¿Qué pasaría? Y usted dijo que tenían bien estudiadas las opciones No sé si una de ellas era munir ¿Qué le ha parecido a este curador? Sí, nosotros de hecho contemplábamos más la posibilidad de munir una buena pretemporada con la mala semana de Pedro un nivel de estar un poco malo Bueno, incluso lo que siguieron plantearse es ciertas cosas aguantas casi toda la primera parte es verdad que sin salir, que es lo que nos ha hecho más daño no hemos pasado casi medio campo la abre aparte y cuando, bueno, piensas que llegas al descanso se te pone 1-0 es verdad que luego hay una expulsión sales pensando que el partido tiene sus opciones y en el primer minuto te encuentras un accidente porque el gol es muy bueno pero es verdad que viene un desvío propio nuestro lógicamente te deja para que antellas sin ninguna opción Sí, hola, señor Angelma de RACU le preguntaban ahora por munir le voy a preguntar por otro nombre Sí, es verdad, me he preguntado por munir y me he ido yo por donde que le he ido se lo siento ahora te contesto Le quería preguntar por Messi si con el nivel de Messi que hemos visto hoy es casi imposible punto ahora Bueno, y aprovecho y te contesto de verdad este tipo de jugadores Messi sobre todo porque hay futbolistas que tienen tan gran uno contra uno incluso minimizan en tener uno menos porque como dividen tanto con balón regatean tanto son tan fáciles se van tan bien del rival aunque tú tengas uno más hay momentos en los que no se nota y en el caso de Munir pues tres por todo su chico está creciendo muchísimo que ha hecho una gran pretemporada y que lógicamente rodeado de sus grandes futbolistas lógicamente va a seguir creciendo pero al final ese tipo de jugadores lo que te permite es que aunque estés en inferioridad numérica se note poco porque se hacen dueños del balón porque divide mucho porque regatean mucho y de repente dices tengo uno más pero prácticamente no buenas tardes buenas tardes hola buenas noches a pesar de que hagas una muy buena primera parte en base a una serie de conceptos en base a los detalles te mata sí habían tenido es verdad que pese a que habían tenido dos largueros y demás pero eso es lo menos que le puedes hacer al Barça en el sentido que nos pasó allí en el último partido con un tiro de Iniesta también que pegó en el larguero y demás al final si lo minimizas y les dejas sobre todo las obras de peligro tiro exterior bueno pues es un mal menor en el caso del Barça bueno llegaba un minuto en el que ya pensabas que podemos irnos al descanso nos han hecho daño luego te encuentras con una puerta abierta como es la expulsión pero ya digo sobre todo lo que nos ha notado es que en el primer minuto cuando piensas vamos a salir igual vamos a ver qué hacen ellos y no van a ser tan impresionantes pero vamos a ver cuál es la primera idea de ellos y daremos el paso adelante que necesitamos no nos ha dado ni tiempo ni a sentarnos en el primer minuto te hacen el segundo gol ya digo que a partir de ahí ha sido todo muy difícil pero yo creo que el equipo defensivamente obviamente ofensivamente nos ha faltado mucho pero defensivamente yo creo que se va a trabajar muy bien Míster aquí con el señor de la Cámara de Radio Cooperativa de Chile a banda del partido le quería preguntar por un jugador que hoy no ha podido estar que es Enzo Rocco el central chileno le quería preguntar si lo ve a pesar de su juventud capacitado para ser titular en el chile Sí, sin ninguna duda yo creo que Enzo es un jugador que va a ser importante que por edad por capacidad y demás yo creo que bueno va a estar en una liga donde va a crecer muchísimo y bueno ya tiene una cierta proyección internacional y estamos convencidos de que es un jugador y que va a ser un jugador importante para nosotros no solo esta temporada sino por su edad en las próximas temporadas Hola la sensación es que aparece mucha más gente por dentro que incluso cuando el año pasado jugaba Neymar que lo veías mucho más jugado a la banda y demás esa es una lectura que hemos hecho yo creo que la hemos interpretado bastante bien nuestra defensa difícilmente salvo por necesidad de apretar el balón ha estado más ancha de lo que es el área y yo creo que ahí es donde el Barcelona en la primera parte no encontraba apenas espacios y por eso bueno se ha encontrado un par de veces espacios interiores pero sobre todo tiro de fuera ya digo que creo que en ese sentido la lectura del partido no era mala pero luego al final Barcelona es lo que es tiene gran potencial y cualquier error o cualquier balón te queda de recabez decía que su equipo evidentemente en ataque debería haber hecho mucho más la culpa fue que el equipo el Barça presionó mucho también ha recuperado esa presión arriba que sí presionaron muchísimo presionaron mucho y encima cuando te presionan me viene elogio después de una pérdida en la que tú no estás bien colocado estás colocado donde la jugada te ha pedido muchas veces esquinado en una banda sin prácticamente espacio exterior la idea era tener un primero o un segundo pase de seguridad y a partir de ahí intentar cambiar al lado contrario pero prácticamente no lo hicimos casi nunca incluso alguna vez que tuvimos opción preferimos volver a repetir pase por dentro con lo cual prácticamente no nos dio opciones a salir pero sí que hubiéramos podido alguna de las veces en los que yo presionaron tanto haber liberado un poquito por un lado y haber intentado salir por el otro no es lo que hablamos al final te pillaron una situación a veces muy esquinada y estamos pidiendo algo que es muy sencillo y que a la pizarra se le volvió por el campo muy difícil ¿Hasta qué punto ha perjudicado a él se te ha perjudicado a ti en no poder echar mano de sus cuatro jugadores que se quedaron en casa y si te ha sorprendido el motivo por el que se han quedado en casa y no se han podido hacer en esas fichas bueno estábamos en los últimos días viendo el tema de la dificultad del límite ese presupuestario y todo esto que hay sabíamos que existía esa posibilidad sabíamos que existía esa posibilidad pensábamos que al final se iba a solucionar y íbamos a poder inscribir a todos los jugadores ¿te condiciona? pensar que que hubiéramos tenido otro resultado sería desprezo un poco a los jugadores que han venido el resultado hubiera sido exactamente el mismo pero te apetece lógicamente no hubiéramos citado posiblemente a un jugador del filial pero creo que a efectos de lo que es el partido el resultado no hubiera cambiado bueno esperemos que se solucione esta semana no, no, no ya digo que lógicamente yo tengo mucha más información desde dentro y sabía que se estaba trabajando mucho para intentar que se solucionara todo no ha podido ser pues ya digo confiemos en que se solucione ¿te cambia? porque ¿hay algún jugador que puedes pensar más que pueda participar o que venga convocado? bueno se han dado esas circunstancias en este partido ya digo que posiblemente con los 21 no hubiéramos tenido las proporciones hola mister comienza a partir de ahora la liga de leche perdón la liga de leche no, no a mi me gusta pensar a mi me gusta pensar entiendo la pregunta siempre se habla de los equipos de nuestra liga y demás yo respeto muchísimo al Barça evidentemente cuando acabe la temporada no a nosotros a la mayoría de equipos les va a sacar mínimo 40 puntos de ventaja pero no me gusta venir aquí pensando que este es el último partido de la pretemporada creo que es el primer partido de la temporada nos lo hemos tomado muy en serio y veníamos con opciones y tal como se dio el partido no desde luego el inicio pero sí que la expulsión nos dio alguna opción bueno, no fue así pero no yo creo que nuestra temporada empezó hace ya un par de horas y no quiero pensar en que solo vamos a jugar contra determinados partidos a tope o que vamos a tener opciones tenemos opciones contra todos vale, gracias 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 gracias